Reconocimiento a la EPS por el uso y apropiación de CISCAC. Para mejores datos, mejores decisiones, mejor salud. Bueno, hay un reconocimiento especial para esta EPS que ha hecho posible que su red esté conectada para poder obtener no solamente mejor información, sino como les digo reiterativamente, mejores resultados. Y esta vez es para una EPS comprometida con los datos y con la fluidez de su sistema de información y es Capresoca. Entonces, hemos tenido diferentes reconocimientos en esta categoría especial que este año introducimos en este evento y pues están todas las zonas del país cubiertas. Yopal, Bogotá, Florencia, Cincelejo, Santa Marta, Bogotá, Cali. Y esto ha hecho posible que hayamos podido cumplir parte de nuestro propósito que era empezar a trabajar en lo que significa la interoperabilidad en un sistema de salud. Bueno, y seguimos con los reconocimientos, pero esta vez, doctora, vamos a hablar de el reconocimiento a las EPS por el uso y la apropiación del CIS-CAC para mejores datos, mejores decisiones y mejor salud. Usted tiene la palabra. Usted tiene toda la información y allá los espectadores están muy pendientes de usted. Bueno, como les decía, el reconocimiento especial lo tenemos para EPS Capresoca en esta categoría. Muchas EPS han querido trabajar de una forma muy articulada y, por supuesto, hemos podido identificar, pero creemos que el valioso esfuerzo de no contar a veces con muchos recursos para invertir en tecnología es lo que quisimos reconocer y por eso lo reconocimos en Capresoca.